¡Suscríbete al canal! Lo que Nacional mostró frente a Mineiro fue lo planificado. Pienso que la planificación fue buena, pero mejor aún fue la forma como la ejecutaron los muchachos, incluyendo a Jefferson. Salir sin delanteros, manejar el balón en el medio campo, llegar por los costados y esperar que el rival se desgastara, eran las bases de una osada estrategia que con errores o sin ellos, a Osorio le dio resultado. Lo de Jefferson era, pensando en un escenario donde ellos salieran un poco más, íbamos a jugar a transiciones de defensa-ataque. En la partida de ajedrez, el local se formó para atacar. Con el respaldo de sus hinchas, Mineiro arremetió contra Armani, consiguió un gol, empató la serie, pero la gasolina no le alcanzó y con un cambio de fichas, los verdes le dieron jajemate. Para nosotros, venir, competir con el actual campeón de la Copa Libertadores en su cancha, empatar un juego que creemos que fue justo, es un sentimiento de alegría, de orgullo. Si competimos a alta intensidad como lo hicimos hoy, tenemos chance de seguir avanzando. Con su estrategia, criticada o elogiada, el míster de Nacional se volvió a salir con la suya, y hoy tiene a los verdes navegando en un sueño libertador.